vaya 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 le pueda preguntar mira ve le pueda preguntar una bueno yo le puede decir una cosa tiene que responderlo vaya está un hijo en España y la mamá vive aquí en El Salvador ¿cómo se llaman? no no tienen que ponerle coco mente como es? la mamá vive aquí en El Salvador ¿y cómo se llaman? es que yo no puedo hablar ajá, ajá, sí la mamá la mamá la mamá la mamá la mamá la mamá se llama y el hijo se llama ajá como se llaman la mamá se llama la mamá se llama y el hijo se llama español oh no igual está bien fácil está bien facilito voy a decir de nuevo ojalá vaya pues sí la glenda se fue vaya no hombre tiene que responder mira le puedo decir la verdad ahorita pues mira yo te dije el hijo vive en España y la mamá vive aquí en El Salvador y como se llaman se llaman por teléfono ya ya me entendieron vaya oye otra como te iba a decir la la no 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 pero rápido no pero uno primero vale 3 de traste comiendo 3 de trígue 3 de traste comiendo 3 de trígue no 3 de traste comiendo 3 de trígue 3 de trágue 3 de trágue 3 de trígue 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 como dice el muñeco saludos a todas las familias que están allí saludos a las familias saludos a las familias 3 de trígue 4 de trígue 4 de trígue muñeco no es muñeco es periód a las familias vaya pues yo no tengo a hombre yo no tengo a este Yo no tengo agua. Otra adivinanza. Adivina adivinador. Soy negro. Soy de un país y en ese país estoy con un ejército. ¿Cómo se llama? Nero el Gonzalo. ¿Colombia? África. Colombia. No, dime de nuevo como es pues. No escuché muy bien. No hiciste esa adivinanza. Yo me la creé. ¿Otra? ¿Otra? Adivinanza. Bueno. Brian es el chofer. Brian lleva un bus. Lleva 15 pasajeros. Y la primera parada. Baja. Baja. Baja Seiba. ¿Cuántos años tiene el chofer? 36. No, no. Te voy a decirle de nuevo. 56. Vos. Vos. 56. Dije que tiene el chofer. Vos es el chofer. Y vos andas. Llevas el fulgón. El bus. El bus. El bus. Y el. Ya. Llevas 16 pasajeros. No. Los 15. Y bajas 6. La primera parada. ¿Cuántos tiene el chofer? 9. Ajá. Vaya. El bus. 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 esta 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 la adivinanza que dice agua pasa por mi casa este dice por mi corazón el que no la adivinará será un burro cabezón ¿como? agua pasa por mi casa si aguacatón el burro aguacate si ve que ya se lo sabe un poco si yo dije aguacate yo dije burro primero el otro dice si tu me quieres comer me veras marrón peludo y no me pondrás romper porque por fuera soy duro el coco ¿cuál es? ¿cuál dijiste Glenda? el coco el coco la lincha la lincha la lincha la lincha y ya se la pueden la lincha la lincha la lincha y ya se la pueden